Si le es bonito, que no sepa el ritmo, compadre, órale pues Este es Jesse Carioque, cabrón, para todos ustedes Ya le puedes Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejo para siempre Amargo dolor Padre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Morre de mí Morre de mí Morre de mí Cuando sufre mi pecho que late tan solo por ti Estás dedicada para todas las ingratas Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma Sin herida Sin compasión Morre de mí Morre de mí Morre de mí No es para mí Morre de mí Morre de mí Morre de mí Morre de mí Popasá Funes Morre de mí Esperes Posas Acabas Esto es No es para mí Lo de rides Pá Wak Está a